Gran Romano, Simeon. Va a ubicarse Lady Violet. What is over? Se ubica California Springs. Va a ingresar Slavia. Partieron. Por fuera San Simeon y la delantera. California Springs a corto distancia. Pasó al primer lugar. Segundo queda para hoy. Esta iguala. Queda en el primer lugar. Segundo California Springs. Tercero Micheletina. Cuarto What is over? Quinto queda Simeon por fuera. En el quinto por el centro. Viaje al espacio entrando a tierra derecha. A corta distancia California Springs pasa a primer lugar. Segundo para hoy. Tercero Micheletina. Cuarto California Springs. Quinto Lady Violet. Sexto por fuera What is over? Pasaron los 400. California Springs en la delantera. Segundo por fuera Micheletina. Conjustamente con Viaje al Espacio Lady Violet. Lo hace por el lado interior a corta distancia. Se agrupan los competidores. Los 200 metros finales. Micheletina por fuera en el primer lugar. Segundo Lady Violet. Tercero California Springs. Cuarto What is over? Por fuera pasando al segundo lugar. Mantiene Micheletina a la delantera. Y gana Micheletina. Segundo queda para ese California Springs. Tercero Viaje al Espacio. Cuarto What is over? Quinto Lady Violet. Después vienen para hoy Q2. En las últimas ubicaciones. Gran Romano Simeón. Es Slavia. Y otra estrecha definición en esta séptima carrera. Pero con ventaja. Israel Villagrán. Guiando a Micheletina. La hija de Ascot. Prende el estupompita para el corral de Jorge Araneda. Número 4 en el mandil. Y anotando triunfo. Superando a sus rivales. En ausencia también del número 10. La Mimí. Que nos fue de la partida. Anotamos el 4. Como la ganadora de esta. La séptima carrera. Dividiendo de 10 pesos. Y 30. Esperamos el orden oficial. ¡Gracias! 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 Séptima carrera. Primero el 4. Mitchell y Tina. Segundo el 8. California Spring. Tercero el 9. War is Sober. Cuarto el 1. Viaje al espacio. Quinto el 3. Lady Violet. Ganada por medio cuerpo. El tercero a cabeza. El cuarto a cabeza. El tiempo 58 segundos. 38 centésimos. Preparándose. Partieron. Por fuera San Simeón. Y la antera. California Spring. A corta distancia. Pasó al primer lugar. Segundo queda para hoy. Esta iguala. Queda en el primer lugar. Segundo California Spring. Tercero Micheletina. Cuarto War is Sober. Quinto queda Simeón por fuera. En el quinto por el centro. Viaje al espacio. Entrando a tierra derecha. A corta distancia. California Spring. Pasa al primer lugar. Segundo para hoy. Tercero Micheletina. Cuarto California Spring. Quinto Lady Violet. Sexto por fuera. War is Sober. Pasaron los 400. California Spring en la delantera. Segundo por fuera. Micheletina. Conjustamente con Viaje al espacio. Lady Violet lo hace por el lado interior. A corta distancia. Se agrupan los competidores. Los 200 metros finales. Micheletina por fuera. En el primer lugar. Segundo War is... Lady Violet. Tercero California Spring. Cuarto War is Sober por fuera. Pasando al segundo lugar. Mantiene Micheletina en la delantera. Y gana Micheletina. Segundo queda... Parece California Spring. Tercero Viaje al espacio. Cuarto War is Sober. Quinto Lady Violet. Después vienen... Para hoy... Q2. En las últimas ubicaciones... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.